Entonces está el cacique, le trae aquí la bandera de Colombia, al cacique. Está la bandera del tricolor colombiano, no, la venezolana, sí, la bandera de Venezuela. Aquí está una digna representante del glamour de la mujer de Venezuela, doná. Ah, de coro, y le entregan unas flores al cacique. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Ahí está la belleza de la mujer de coro. Coro, coreano, el cacique. Bien tocada con un sombrero sabanero, 21 vueltas. Le doy las gracias a Dios porque el cacique de la Junta está hoy compartiendo con nosotros. Gracias, Dios mío, por darle vida y salud para que cada día alegren nuestras vidas. Hoy habla como los políticos, amoyen. O los políticos, ahí voten por mí para el consejo. Y a las mujeres, que vivamos. ¡Mierda! Bueno, ahí está, queridos amigos, queridos equipos, escuchando el cacique con el acordeón de Álvaro López. Diomedes, quiero agradecerle a todo este público que ha llegado a prevenciar la actuación de Diomedes y Álvaro López. La canción que voy a cantar no es para ponernos tristes, es para recordar los seres que se nos han ido con alegría, ¿sí? ¿Qué dice? Y hay un hombre en Guayami, que es de mi querida Colombia, es de Venezuela, es de Aruba, es de Guatemala, es del Perú, es de Ecuador. Y hay un hombre en Guayami, que es mi querido chocolate. ¡Eso! ¡Seguro, compadre! ¡Ay, compadre! ¡Ay, compadre, cómo está, cómo le ha ido! He llegado a su casa porque sé Que pensé que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted Repito El compadre cómo está, cómo le ha ido He llegado a su casa porque sé Y a pesar que el compadre se nos fue Yo sé que aquí cerquita está conmigo Y principalmente con usted ¡Sí, señor! De recuerdo quedaron sus dos hijos De recuerdo quedaron sus dos hijos Y una mujer tan buena que es usted Recuerdo que el compadre se me dijo Yo quiero que usted me bautice un hijo Y por eso se lo bauticé ¡Sí, señor! Seguro, compadre Y a la menjado me pregunta, padrino, ¿dónde está papá? Y a la menjado me pregunta, padrino, ¿dónde está papá? Y no puedo contestarle nada Porque me dan ganas de llorar Comadre, mire cómo es la vida A la menjado que Dios me lo bendiga Y que me le dio una larga vida Para que reemplace a su papá Y a mi compadre Tito Osorio y Ariel Ariel del Valle Álvaro 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!